Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar cómo dentro de todo hombre existe una batalla entre el bien y el mal. Shusakuendo se ha convertido en uno de mis escritores favoritos, a pesar de que solo he leído cuatro libros escritos por él. En ocasiones anteriores les había platicado un poco de sus libros Silencio y el Samurai, los cuales van a encontrar en las recomendaciones. Hoy quiero hablarles un poco de su novela de 1986, Escándalo. Y no, no tiene nada que ver con un grupo de cuatro saqueñas cantando pop rock. En Escándalo conoceremos a Suguro, un escritor que profesa la religión católica, algo sumamente raro dentro del país. A pesar de que el catolicismo es la tercera religión de Japón, solo representa al 1% de la población total. Suguro goza de gran éxito. Sus novelas hablan sobre la lucha entre la bondad y la maldad, e igualmente busca reivindicar el origen de su religión en el país, hablándonos sobre los misioneros que llegaron hace 400 años. Su felicidad se ve interrumpida por una pintora que asiste a la presentación de su último libro. Esta seductoramente le dice al oído que lo ha visto en sus visitas a Kabuki-cho. Para los no entendidos en la metrópolis Tokyota, Kabuki-cho es la zona roja de la capital japonesa. En ella pueden encontrar negocios de satisfacción sexual que solamente te imaginarías si ves mucho año. Esto aterra a Suguro. Él como escritor católico tiene una imagen intachable frente a los medios y su público y piensa que alguien quiere manchar su reputación, disfrazándose de él y visitando prostíbulos. En busca de aclarar todo, va junto a la pintora y una amiga a buscar al impostor y desenmascararlo. Creo que lo primero que resalta de este libro es que el protagonista es un avatar del escritor. Shusaku Endo es famoso por profesar la religión católica y sus novelas son como las que describen de Suguro. Endo utiliza a su personaje como una herramienta para explorar sus propias tentaciones. Tenemos que recordar que en el catolicismo uno de sus pilares es la culpa. Este es el sentimiento más explorado dentro del texto y llega un punto donde el protagonista siente envidia de su impostor, ya que éste vive sin culpa. Igualmente es muy interesante la exploración que se hace de Kabuki-cho. En el texto se habla sobre prostitución, sadomasoquismo y trata de blancas. Temas que los japoneses siempre buscan ocultar, ya que Kabuki-cho también es una zona turística llena de bares y restaurantes para personas que buscan entretenimiento común. Hay una parte que me gustó mucho del libro. En ésta, un fanático del escritor le comenta que se ha convertido al catolicismo por sus libros. El autor entristece porque ese no era su objetivo. Él quería mostrar que se puede elegir entre el bien y el mal y esto no tiene nada que ver con nuestra religión. Yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Te muestra una vista más occidental de la extravagante vista de Japón y esto hace que sea más sencillo incluso para los que no estén tan entendidos en el tema. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Edasa y una vez que pase la pandemia puedes tomarlo prestado de la biblioteca Vasconcelos o de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¡Tú cuéntanos! Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane!